Mira, pero está cerca, pero está construyendo, ¿sí? No, pero se me pertenece con un vaso. ¿No? No. Vamos a matar de la huella. Cuidado. Cuidado. Ya estamos prácticamente cerca del Ñoque barato. Donde se venden, donde más venden los uniformes escolares de Cuba. Es más uniforme escolar aquí que en Cuba. Muchachos, de ellos, que enseguida los mandan a pedir el reforbe. Sí, ya lo saben. Sí, claro que son. Oye, que está maravilloso. Acuérdate que ya se llevaron. Le llevó uno a la oreña Ezequiel y uno a la dejele ir. No, empezamos a hacer prácticamente esta cantidad de videos. Se han puesto un rico. Eso me cogió, mire su altura ese.